Hola que tal, Zenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y algunos de ustedes me han estado pidiendo ayuda para poder desbloquear a los hermanos Paradoja más específicamente para la misión de hacer dos victorias rápidas y bueno, primero tengo que explicar como hacer una victoria rápida para hacer una victoria rápida tienes que ganar en el turno 4, o sea el turno 4 global como máximo eso quiere decir que nada más tienes dos de tus turnos para poder eliminar a tu oponente y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? simplemente necesitaremos cartas para convocar especialmente en este caso yo estoy usando fusiones, estoy usando las fusiones más fáciles de conseguir que son el rey de dos cabezas junto con el dragón reptante, una polimerización bueno, tres polimerizaciones para poder sacar rápidamente y poder convocar al Brachio todos estos monstruos de dinosaurios los puedes conseguir farneando a Rex así que tarde o temprano los vas a tener ya que son puras cartas raras y bueno, lo único son las polimerizaciones pero muy pronto el cambio de cartas va a tener otra vez las polimerizaciones y también Joy te da una polimerización, Jaden te da una polimerización cuando lo desbloqueas y muchos personajes del mundo de GX te dan polimerizaciones otra carta muy buena es el hidrogedón ya que cuando destruye un monstruo puedes convocar a otro hidrogedón entonces es una buena forma de convocar especialmente y así empezar a hacer daño a tu oponente en caso de que no tengas muchas fusiones pero si tienes rituales también puedes usar la opción de rituales ya que es prácticamente lo mismo, simplemente metes varios monstruos rituales poderosos de preferencia que hagan daño de penetración y ya con eso puedes convocar los monstruos rituales empezar a hacer daño y aparte convocar tu monstruo extra el objetivo es simplemente convocar un monstruo extra, convocarlo de modo especial y aparte convocar tu monstruo normalmente entonces yo lo que haría aquí será usar permeación, tirar dos de estos y convocar a otro para poder empezar a atacar y hacerle daño luego de relleno nada más tengo puras monstruos de 1800 de preferencia 1800 ya que con el reino de dinosaurios voy a poder superar los 2000 y así hacerle la mitad de daño con un solo golpe muy bien, muy bien eso también estoy usando Ryoku ya que si tiene un monstruo en modo ataque le puedo quitar la mitad de ataque, pasárselo al mío y prácticamente estoy asegurando que mi ataque sea un ataque directo prácticamente entonces por ejemplo si tengo a este que lo daba en un evento el oponente tiene un monstruo aunque sea de 1000 de ataque le quito la mitad, se lo doy al mío y ya con eso le aseguro hacerle 2000 de daño en un turno y ya para el siguiente ya tengo dos monstruos ataco con uno y lo ataco otra vez con este directamente y ya le aseguro matarlo en dos turnos así que muy buena y bueno lo demás nada más son cartas para sacar mi polimerización y cartas de equipo estas las que quieres de cambio de cartas simplemente para hacer un poco más de daño también y también tengo parar la defensa esta carta pues básicamente la regalan dentro del juego así que parar la defensa es bueno para cuando se empieza a defender tú puedes quitarle a su monstruo de modo de defensa pasar su ataque y poderle hacer un poco de daño por si necesitas un poco más de daño así que muy bueno y bueno vámonos directamente a las peleas no me acuerdo si era en un nivel específico ustedes por favor vean si es en un nivel específico el más recomendable es nivel 10 ya que pone todos sus monstruos en modo de ataque así que es muy fácil hacerle daño y sus máximos monstruos creo que son de 1300 de ataque me parece pero si yo lo voy a hacer en nivel 20 porque no recuerdo creo que si era nivel 20 el que tienes que hacer si es nivel 30 revísenlo bien para que puedan hacerlo directamente ya con el nivel que tienen que hacer pero si si son dos victorias rápidas con nivel 20 no hay problema vamos a hacerlo de todas maneras no es garantizado que tengas una buena mano así que este muy probablemente no te salga la polinación o no lo puedas hacer rápidamente así que es muy probable que hagas estos duelos muchas veces pero no se preocupen ya con eso ya tienes un poco garantizado de que mínimo en 5 duelos vas a una vez hacer tu orale no me salió no me salió nada pero me salió hidroquedón que por suerte es la carta que quiero ese es el que puede hacer muy buenos combos necesariamente no voy a poder hacer ahorita mi especialmente si hace esto necesariamente no lo voy a poder derrotar al menos que me salga un monstruo no me sale un monstruo ni modo pero bueno esto es lo que quería mostrar para la defensa puedo cambiar a mi oponente a modo de ataque y hacerle un poco de daño pum le hago un poco de daño y aparte mi monstruo activa su efecto ya con eso puedo hacerle más daño aquí desgraciadamente como dije no voy a poder hacer el la victoria rápida debido a que ya es mi turno 3 o sea sé aquí tengo que ganar pero le quedaron 500 puntos de vida con que me hubiera salido una carta de equipo ya hubiera sido suficiente hubiera sido más que suficiente pero desgraciadamente salieron 3 polimerizaciones es lo único malo pero bueno como dije no siempre te van a salir las cartas puedes tener muy mala suerte así como yo pero no hay ningún problema tienes muchas muchas veces lo puedes hacer así que yo voy a hacer dos duelos para que vean que mínimo yo creo que uno lo va a hacer bueno voy a hacer 3 duelos y que bueno que me pasó ahorita lo de no hacerlo porque ya había grabado este este video y ambas veces me salió de que pues hice las victorias rápidas y quería que por lo menos una vez no me saliera ahora si ya tengo esa vez que no me sale y muy bien vámonos otra vez contra los hermanos paradoja nivel 20 porque creo que ese es el nivel que que te pedían para hacer la misión está muy bien porque eso nos permite no siempre tener la victoria rápido pero como dije si si no les especifica el nivel si no le dice tienes que hacerlo con el nivel 20 entonces hazlo mejor con el de nivel 10 mira aquí perfecto ya tengo un hidrogedón tengo también una una hacha no hay problema de hecho pueden empezar con monstruos en modo defensa ya que casi no tiene monstruos poderosos entonces puedes empezar con un monstruo en modo defensa y listo mira aquí yo lo que voy a hacer es equipárselo a mi otro monstruo que no sea hidrogedón ya con eso aseguro eliminarlo hidrogedón activa su efecto por eso es que es muy bueno hidrogedón lo único malo es que es de bastión pero no hay ningún problema si no puedes volver a hacer los duelos y ya con eso te aseguras te aseguras hacer las victoras rápidas mira aquí ya lo hice en el turno 3 perfecto eso quiere decir que gasté dos de mis turnos como dije el consejo creo que es mejor poner tu primer monstruo en modo defensa si tú empiezas así que espero volver a empezar miren ahí ya me salió victoria rápida es porque lo hice en dos de mis turnos o sea antes del turno 4 global vamos a hacerlo otra vez una última vez para que vean espero volver yo a empezar para usar la recomendación que acabo de decir poner sus monstruos en modo defensa si ustedes empiecen pongan sus monstruos en modo defensa ya que casi no tiene ningún monstruo poderoso entonces lo mejor es poner en modo defensa para que él te ponga su monstruo en modo ataque intente atacarte y así se haga un poco de daño espero volver yo a empezar vamos por favor yo vuelvo a empezar perfecto voy primero ahora si voy a empezar con mi monstruo en modo defensa de hecho es más recomendable que tú seas el segundo para poder empezar a atacar desde tu turno muy bien como dije yo empiezo voy a poner a mi monstruo más poderoso que tenga más defensa en modo defensa y listo ahora si van a ver que él va a convocar el modo ataque perfecto pum se hace un poco de daño y al mismo tiempo ya tiene a su monstruo en modo ataque así que yo lo que puedo hacer es ya nada más cambiar este monstruo en modo ataque de hecho aquí me hubiera sido muy bien una polimeración ya que hubiera tenido ya mi fusión y aparte un monstruo extra pero ni modo miren aquí ya sé que le voy a hacer 700 y 1900 no es suficiente entonces preferiblemente el hidrogedón activo mi carta de hacha para el monstruo y bueno ya es GG prácticamente pum efecto hidrogedón también si tienes cartas que te aumenten más ataque por ejemplo que te aumenten 1000 puntos de ataque hubiera estado perfecto ya que con este monstruo hubiera sido más que suficiente nada más hubiera atacado y hubiera sido 1000 puntos y listo pero si esas son las formas de hacer victorias rápidas simplemente convocaciones especiales digo aquí siempre me salió el hidrogedón que fue lo que me dio la victoria rápida pero aún así una fusión una fusión un ritual es muy bueno uh 20 gemas wow déjenme volverlo a hacer nada más para quiero hacer la fusión quiero hacer la fusión para que ustedes vean que con fusiones se pueden desgraciadamente siempre me ha salido el hidrogedón pero para que vean que si se puede con una pequeña fusión con una pequeña fusión es más que suficiente espero que no me salga el hidrogedón y que me salga la fusión desde un principio va segundo esta vez si voy de segundo perfecto como verán él va a empezar con un monstruo y lo va a poner en modo ataque así que no habrá tanto problema una de esto un monstruo un monstruito más y listo oh lo puse en modo defensa hacha de la gravedad no hay problema empiezo se me hace que esta vez no lo voy a poder hacer digo no se ha hecho la verdad se ha hecho de hierro la suerte vamos que me salga no no desgraciadamente ahora no me salió ahora me salieron todas las fusiones y no necesito las fusiones pero bueno también para que vean que no siempre les va a salir lo que quieren en la mano pero si simplemente intentenlo varias veces y van a ver que tarde o temprano van a tener la victoria rápida tarde o temprano van a tener su fusión en la mano y como dije este ya es mi turno 3 así que es obvio que no me va a funcionar ahora si para que vean que no me va a dar la victoria rápida obviamente vamos a ver victoria de duero nada más no es victoria rápida porque tardé 3 de mis turnos entonces si finalmente es tardar 2 de sus turnos y listo pero si inténtelo una y otra y otra vez y van a ver que si van a poder confusiones o rituales ya lo van a tener y es lo más fácil de sacar así que lo van a tener tarde o temprano así que si pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal y tampoco no olviden compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que algunos amigos también les gusten nos vemos en la próxima bye 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 y no olviden de suscribirse al canal